Buenale Mariachi Juvenil de Colombia Buenale Mariachi Juvenil de Colombia De la Sierra Morena Piedito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Piedito lindo de contrabando Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegan Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegan Cielito lindo los corazones Bueno, fuerte el aplauso que se escucha para todos ustedes Hermosas mujeres, buenas tardes Esto va de parte, bueno, de todos Los presentes de los caballeros De acá del banco con cariño para ustedes Para celebrar el mes de la mujer Y bueno, vamos con mujeres divinas Para ustedes con muchísimo amor Con muchísimo cariño Esto dice así Hablando de mujeres y traiciones Se fueron con un subiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto se me acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos apagaron Hablamos de lo mal que nos apagaron Que ese ayer opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Un aplauso para ustedes que se escuchan Gracias señor Me dijo Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron Y siempre me dejaron las mujeres Llorando con el alma hecha a pedazos Más nunca les reprocho Más nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las ha pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, como mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, como mujeres tan divinas No queda otro camino ¿Cómo dice? Que adorarlas Que se escuchen el aplauso para ustedes Sí señor Seguimos de canciones Vamos con Mátalas Y bueno, si los caballeros Las quieren sacar a bailar Pues con mucho gusto Y bueno A bailar con ellas Sí señor muchachos Por favor Y que se escuchen esas palmitas arriba Pa, 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 pa Eso Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando A bailar Seguros por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Eso, báílala, báílala Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Con ellas Consigue una pistola si es que quieres O comparte una vaga si prefieres Y vuelve a que asesino de mujeres A ver, véndelas a ver por acá Mátalas Con una sobrenosita ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Cuéntate a todas tus locuras Caí, mátalas Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Y que se escuchen esta calma arriba Pa, 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 pa Eso Solo prendelas con una serenata Sin ser un día especial, llévale flores No importa si es la flor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres Te cómprate una daga si prefieres Y vuelve a que asesino de mujeres A ver, ustedes no dicen dos No, mátalas Con una sobrenosita ternura Eso Asfíxialas con besos y dulzuras Cuéntate a todas tus locuras Y ahí, mátalas Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Y seguimos con eso las mujeres y señoritas Escuchen esas palmitas Yo vine al mundo a adorar a las mujeres y de mujeres te he rodeado mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles, otras en cambio me han llenado de cariño Desde el momento que mi madre al uso me diera y me arruchara cariños entre sus brazos Son las mujeres para mi la vida entera, parte importante de mis triunfos si fuera acaso Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió para alegrarle el corazón con su presencia Y hasta la fe ya no hay placer con cual que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro desilmente dominado Y como dice la canción, no hay en el mundo algún menor que por amor a una mujer Todo haya llorado Y que se escuchen aplausos nuevamente, seguimos de canciones Vamos con la amiga para todas ustedes y esto dice así Bueno, claro que sí seguimos celebrando el Día de la Mujer con todas ustedes Y este tema hoy en especial dedicado a esas grandes amigas que se encuentran hoy acá con nosotros Y esto dice así Tú eres mi hermana del alma, realmente la amiga Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres mujer, tú aún tienes alma de niña Aquella que dan su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Y es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierta en horas inciertas Y el aplauso por favor, que seamos ustedes bien especial En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a que nos ayude a encontrar la salida Y aquellas palabras de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado No preciso ni decir todo eso que te herido Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amiga No preciso ni decir todo eso que te herido Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amiga Y el aplauso bonito que sea para esas grandes amigas y señoras Bueno, vamos con una canción para que cantemos todos juntos Para que prendamos un poquito más este ambiente de celebración Y vamos con esto que se llama Me gustas mucho Recordando esas bonitas canciones mexicanas Y esto dice así Bueno, y si quieren bailarla claro que sí, aquí hay suficiente espacio Bueno, y usen palmas arriba a ver que se escuche eso Hey, 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 hey Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día me llegó Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Tarde o temprano serás mío Yo seré tú ya algún día Y lo tengo que lograr Que en paz te habrá el cantante de la vertigua Y que en la distancia se hace crecer y espero más Pues tú me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás A ver fuerte como dice Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Y como dice Tarde o temprano serás mío tú Tarde o temprano seré en tu uña Mío tú serás Bueno, ¿y qué pasó? Que no la sacaron a bailar Bueno, a ver, entonces las palmas se río a ver eso que se escucha ¡Eh, eh, eh! Que concierna, que llanta, no me diga, no descansa y hace que se espira más Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Es aquí, aquí, me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano, seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano, seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano, seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano, seré tuya, mío tú serás Bueno, y de aplausos y señores, seguimos con esta bonita serenata Pero antes de regalarles más canciones a ustedes Yo quiero invitar a alguno de los caballeros aquí presentes Para que les regale unas palabras ¿A quién? Germán y el jefe, están diciendo por acá las señoritas Entonces, por favor De verdad que me alegra mucho este momento Nos hace sentir como esa familia, esa familia de oficina San Diego Esto es para ustedes, esas damas tan hermosas, tan bonitas Tan luchadoras, fuente de inspiración Sin ustedes, nosotros, los hombres No somos capaces de hacer nada Gracias a ustedes, luchamos Gracias a ustedes, queremos salir adelante Gracias a ustedes, nos colocamos objetivos Muchas gracias Un abrazo grandote Y ojalá no se les olvide Esta es su casa Esta es nuestra casa Para todos, un gran abrazo Feliz día a las mujeres Bueno y seguimos de canciones Vamos con Sabes una cosa Para ustedes, con cariño, con amor Vamos con esto bien especial Y dices Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, ni ver su rima o prosa Quizás con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegase de repente Mi corazón empieza a notar Sabes una cosa Te quiero, niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso para todas estas más bellas damas Esto era un homenaje especial para ellos Y seguimos con el show del mariachi Y vamos con esto bien alegre para ustedes Para que nos acompañen con las palmas Con los ánimos Y vamos con esto bien bonito Si señor Y que se escuchen A esas palmitas Arriba Palma, 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 palmas Eso Hey, hey, hey Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Pero es más para ustedes Vamos a decir bien fuerte Hay mamacitas ¿Listo? A ver Hey Eso Al saber que no me quieres Y al mirar que me desprecias Todas dicen como Ay Mamacitas Con las palmas arriba Mamacitas, mamacitas, mamacitas Es el nombre que yo llevo Y vamos con el zapateo mexicano Y dice mariachi Juan y le colombi Palma, palma, palma El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile de lao Que lo baile de lao Que lo baile puja 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 El baile del perro Oh si Que lo baile de lao Oh si Que lo baile de lao Oh ya Que lo baile puja 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 Bueno yo necesito con el mariachi A cuatro de ustedes ¿Listo? Por favor Por acá Vas a elegir a una de ellas De la cintura por detrás El que prefieras Allá atrás Por favor Te vas a hacer con otro de los chicos De la cintura por detrás ¿Listo? Mira ya se lo terminó Ahora me va a acompañar acá con el mariachi Mira te vas a hacer allá con el de la cintura Con el que tú elijas Todavía me falta una Allá atrás Ven Ven Perfecto Mira te vas a hacer acá en el centro Te vas a hacer con el de la cintura por detrás Bueno Iniciamos a la cuenta de cuatro Y me regalan esas formas para ellas Y para los mariachis Arriba Pa 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 Inicé 1 2 3 4 Y vamos con el cerrocho Listo a bailar Chicas El señor 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 Se prendió en la fiesta Hasta la noche En la maicena Que estaba chido Y se ruchó Se ruchó Se ruchó Que le voy a dar Se ruchó Se ruchó Se ruchó Que yo soy el que la Cla 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 Tra Cla 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 Car Cla Cla que lo bailo el baile del perro que lo bailo y en mis días y en mi noche yo me duermo me despierto y en mis sueños tengo un temprito y te digo y en mis días y en mi noche yo me duermo me despierto y en mis sueños tengo un temprito y te digo a ver como dice ay ustedes Eso, un aplauso que se escuche Un momentito, no se vayan a retirar Porque ahora llegó el momento de elegir A la ganadora de este exenque que tenemos acá Con muchísimo cariño para ustedes, listo Bueno, bueno, llegó el momento más esperado Vamos a entregar el obsequio, me van a ayudar con las barras A ver, a ver, todavía no Iniciamos con la barra de ella que se escuche A ver, Raúl Gita, el aplauso A ver la barra de ella que se escuche Eso, la barra de ella que se escuche Y la barra de ella A ver, está como acá y allá al inicio Otra vez, la barra de ella Y la barra de ella Creo que la ganadora está por este ladito Mira, te entrego el obsequio Para cargar buenas Esta semana está con cariño, bueno Pueden tomar asiento, gracias por su aporte Sí, señor Y bueno, por acá Nos pidieron una canción en especial Ya para finalizar Me dijeron que algo de aporte Por ahí de amor prohibido Me dijeron que esta canción en especial Como han pasado los años Vamos con esto bien bonito ¿Qué dice? Como han pasado los años Bueno, creo que sí Continuamos entonces con esta bonita canción Cantándole al amor Cantándole al amor También en esta En este día de celebración Para todos los enamorados Bueno, claro que sí Los invitamos a seguirnos en redes sociales Nos encuentran con María Chi Juvenil de Colombia En Facebook y en Instagram Entonces los invitamos A que suban todas sus fotos y videos Y nos etiqueten Y bueno, también que nos sigan Con todo lo que tenemos por ahí en redes Vamos entonces con esto Como han pasado los años Y dice así Como han pasado los años Como han cambiado las cosas Y aquí estamos Y aquí estamos lado a lado Como nos enamoramos Como la primera vez Como han pasado los años Que mundos tan diferentes Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos, abrazamos Y juramos un te quiero Que nos dimos por enterar Y en secreto amor volvemos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor volvemos Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Bueno, regalemos el aplauso al amor también Claro que sí Que viva el amor Si parece que fue anoche Que bailamos abrazado Si juramos un te quiero Que nos dimos por enterar Y en secreto amor volvemos Y en secreto amor volvemos Nada nos va a separar Como han pasado los años Y en secreto amor volvemos 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 Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro El aplauso que sea para ustedes Para todas las hermosas damas De esta celebración Muchísimas gracias por la invitación Los acompaño el mariachi Jovenil de Colombia Que terminen de tener Una bonita tarde Y bueno, muchas gracias Nos vemos en una próxima Chao, chao